La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, ha participado por primera vez en un acto de campaña de la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, a la que ha descrito como una amiga. Mientras que Clinton ha presumido de dicha amistad. Michelle Obama ha aparecido en escena para destacar la experiencia de Clinton en la administración pública, afirmando que es la candidata con más experiencia hasta la fecha. La primera dama ha valorado la importancia de estas elecciones porque nunca se habían enfrentado dos visiones tan diferentes. Por último, Michelle Obama ha pedido a un presidente que valore y honra a las mujeres que enseña a los hijos e hijas que las mujeres son seres humanos con igual valor que merecen amor y respeto.